Bueno, voy al hospital del municipio de Puerto de Río, llevo a mi esposa que desde la noche anterior se encontraba afectada por un dolor en todo el cuerpo, pues la llevamos allá a ver qué tenía, qué era lo que pasaba, entonces no la atienden, pues debidamente como era, la pasan a un consultorio, mas no a la sala de urgencias y dicen que no, que no es una urgencia, que la mandan para la casa, que tome acetaminofén y le dicen, no, al parecer usted lo que tiene es como principio de chikungunya, va a mandar un cuadro hemático y pues entonces va para la casa y haga los exámenes y bueno, usted lo presenta. Yo tengo un seguro que es Alucop, cuando me llama y me dice, venga tráigame 15 mil pesos que tengo que pagar los 15 mil pesos, cuando llego yo allá pues pregunto que me expliquen por qué tengo que pagar los 15 mil pesos si tengo un seguro que me debe pues cubrir eso, dicen no, que como el doctor o la doctora que la atendió, pues no vio esto como una urgencia, entonces que cobraban la consulta, normal, entonces yo dije, ¿cómo no va a ser una urgencia si se supone que tiene principios o síntomas de chikungunya? Al salir la doctora dice que, no, que, al salir la doctora llega y dice que no, que ella no ha dicho que tenía principios, que tenía los síntomas, que por eso había mandado un cuadro hemático para descartarlo, o sea, tienen la duda, entonces, ¿cómo mandan a una persona para la casa? ¿cómo van a cobrar 15 mil pesos? y si es principio de chikungunya, donde sí sea principio de chikungunya, donde sea chikungunya, un virus que está nacionalizado, pues ya está por todas partes y que está pues en peligro, tantas personas por ahí, ¿cómo es que le dicen para la casa y hágase los exámenes y si algo me los trae? y aparte de eso cobra la consulta a una persona que tiene seguro. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que está presentando la paciente en estos momentos? Ella siente fiebre, dolor de cabeza, le duele todo el cuerpo, no puede ni caminar del dolor que siente en todo el cuerpo porque todo, todo, todo el cuerpo le duele, si usted la toca le duele, entonces son los síntomas que tiene y allá fue donde dieron que tal vez era síntoma de chikungunya. Bueno, ¿sería el primer caso de chikungunya acá en el municipio de Puerto de Río? Sí, por lo que veo, por lo que se ha dado cuenta, pues uno en el municipio, en los medios, sería el primero. Me siento mal atendido y tumbado, porque yo estoy pagando un seguro, ¿cómo es que me van a cobrar 15 mil pesos? Y porque supuestamente no es una emergencia y dicen, no, vamos a mandarle un cuadro de matico a ver si, a descartarle que no sea chikungunya. Tienen la duda, entonces ¿cómo uno va a hacer una urgencia? ¿Y cómo van a cobrar 15 mil pesos por una consulta que pagando uno el seguro y al día?